María Rostorovsky se instala en Lima definitivamente a mediados de los años 30, divorciada, con una hija y lista para demostrar que ella no era una mujer dispuesta a entrar en los moldes tradicionales. Tú iniciaste tus estudios de la historia peruana cuando ya estabas casada con Díez Canseco. Yo siempre tenía mucho interés por el pasado andino, porque no lo conocía, y cuando vine aquí no encontré muchos libros, no había. Uno de ellos fue el libro de Markham, los incas de Markham, donde habla tanto de Pachaculte, Kinkayupanqui, y ahí me vino la idea de escribir una biografía del inca. ¿Qué te parecería normal después de la cantidad de biografías europeas que habrías leído? Yo creo que sí, tienes razón. De ahí me vino probablemente esa idea. Fue mi mismo marido que se encargó de comprarme las crónicas que entonces estaban saliendo, una serie de crónicas recién las estaban editando para el grueso público.